tema. Ojo con eso, a ver, ¿qué es lo que está detrás? Buenos días, nos invadieron, no nos invadieron la playa de Bahía de Quino, se las dio el presidente municipal con sentido de la gobernadora, sería muy, no, no, digo, pensar, dice que las autoridades no están enteradas de esa empresa china que se está instalando en Quino, por eso tanto interés del presidente por Quino, no, esto es federal, es decir, no tiene nada que ver el municipio, la expedición de normas para esto lo hace o Profepa o Semarnat, no tengo ahorita la ruta, voy a seguir por supuesto la ruta, pero el municipio, bueno, el municipio, voy a analizar porque, ¿por qué no sacamos primero el impacto? Que es lo que está ocurriendo, ya le voy a dar seguimiento con todo lo demás, porque es claro, hay autorización también, debe haber autorización de construcción, no sé, del municipio, debe alguien, digo, sí, yo creo que converge a todas las autoridades, yo creo que atrapa todos los niveles, pero pasando primero por lo federal, yo creo que tienen que ir a donde, a Profepa, Semarnat, hay una dirección aparte, a ver, esto nos tienen que rendir cuentas las autoridades, de todos los niveles, buenos días, los chinos no tienen ética profesional al hacer negocios, pueden comprar a quien se le ponga enfrente, así que si Profepa, Ayuntamiento, Comisario, Policía, Marina, Semarnat o cualquier autoridad, pues deben investigarlos a todos niveles, pero ya, está ahí en el reportaje en proyectopuente.com.mx, la imagen es contundente, está invadiendo la playa de Quinoviejo, no, no, hace tres meses, estoy indignado, en verdad, estoy, estoy, yo no puedo creer que seamos tan tercermundistas y que no nos duela, que no nos duela el medio ambiente, que no nos duela, oye, que alguien, por business, por negocio, ah, ahora le va, ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que digan, es que la ley lo permite? la ley permite que nos acabemos nuestros mares, ¿cómo, por qué? me duelen, la verdad, esas cosas ecológicas también, porque es lo que, de alguna manera, lo natural, es lo más maravilloso que podemos tener, y con eso, pues nos muestra una autoridad insensible, ¿quién? no sé, pero vamos a ver quién fue, quién autorizó, porque primero está el impacto, es esa construcción que está invadiendo, se está comiendo la playa de Bahía de Quino Viejo, señores, voy a hacer un corte y vuelvo con la historia de Carlín, Luis Ángel Carlín y los audios contundentes de los pescadores que dicen cómo la autoridad no ha hecho nada, después el ayuntamiento, Profepa dice que se va a documentar, apenas, bueno, vamos a respetar que se documente, pero, pero, ojo, lo que encontramos es, es, en verdad, desgarrador en Bahía de Quino Viejo, vendieron parte de la arena y la playa, y no nos podemos acostumbrar a esto, muchísimos comentarios de la audiencia, la gente indignada en Twitter, en Facebook, por WhatsApp, se está compartiendo muchísimo en la fanpage de Proyecto Puente, lo invito a ver para que vea todo lo que digo, lo que dice, lo que decimos aquí está, se documenta y está ahí en las redes sociales, y ahorita le leo muchos comentarios, también voy a ir con más información, inversión para, ojo, energía solar, vaya, ya le está metiendo a la energía solar en Sonora, porque aquí producimos con el 1%, podríamos producir con todo lo que producimos de sol, lo que tenemos de sol, podríamos producir, suministrar al país, han dicho los expertos. Ahorita a las 8, el titular de la Marina, perdón, de la Cuarta Sola Militar en Hermosillo, volvemos. Se acercan las vacaciones y el momento de viajar, por ello, en Grupo Ayala, tienen grandes promociones para usted.